No sé si acá se da lo mismo el tipo con pocas pulgas, ¿no? Alguien que no se aguanta, no, no se aguanta mucha cosa, ¿eh? No tiene mucha paciencia, eso mismo. El tipo con pocas pulgas. En la Argentina decimos así, ¿no? Así le llamamos a los que no tienen mucha paciencia. O nada. Yo soy uno de ellos, dale. Un, dos, tres. Soy un tipo con pocas pulgas, trata de no provocarme. Soy un tipo con pocas pulgas, trata de no provocarme. Porque soy muy nervioso, casi siempre suelo molestarme. Parece que siempre estoy enojado, pero que es así. Alguna vez me sonrío, aunque no río, como por decir. Soy un tipo de pocas pulgas. Trata de no provocarme. Porque soy muy nervioso, casi siempre suelo molestarme. Trata de no provocarme. Por lo que soy muy nervioso, casi siempre suelo molestarme. No me importa lo que piense la gente. No me importa lo que piense la gente. Yo quiero tomar vueltas Trátame, no, no, dame Porque soy tan nervioso Casi siempre suelo violentarme Digo, fami, guitarra Digo, fami, guitarra Digo, fami, guitarra Digo, fami, guitarra Porque soy muy nervioso Casi siempre suelo violentamente Yo a ti, yo a ti, yo a ti Yo a ti Yo a ti Soy un tipo con pocas pulgas Trata de no provocarme Soy un tipo con pocas pulgas Trata de no provocarme Porque soy muy nervioso Casi siempre suelo violentarme Soy un tipo con pocas pulgas Muy bien Muy bien